Así fue la respuesta a la convocatoria del Partido Arena, quienes frente a Cifco hicieron una manifestación pacífica. A la concentración asistieron algunos de los diputados electos del partido con una clara petición. No sé a qué le tiene temor el FMLN a que se abran esos paquetes electorales. Si con toda claridad encuentras graves inconsistencias en las actas, la única forma de dilucidar y respetar esa voluntad expresada en esas actas es abriendo los paquetes electorales. Queremos que se respete la voluntad de los salvadoreños expresada en las urnas y habiendo tantas actas irregulares e inconsistentes lo que procedería para garantizar el respeto a lo que los ciudadanos eligieron a través del voto es que se abran esas urnas. Yo entiendo el cuestionamiento que se hace y ellos sobre todo les interesará más porque entendería yo por los resultados que puede ver que es uno de los principales ganadores de estas elecciones es el partido de arena y entiendo que ellos querrán que sus funcionarios que se eligen de su partido sean legítimos. Por otra parte, los diputados electos así señalaron al Tribunal Supremo Electoral. Con un tribunal que no respondió a las exigencias nunca, que nos ha retrocedido años luz en materia de escrutinio electoral y que ha repetido lo que con tanta flagrancia hizo el tribunal anterior en la elección presidencial. Es inconcebible que a 20 días de haber pasado las elecciones por la ineptitud del Tribunal Supremo Electoral, especialmente de esos dos magistrados que reciben órdenes del FMLN, el país haya tenido este grave retroceso democrático. Lamentar la actitud del magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que le quedó muy grande realmente el cargo. Se esperaba mucho más de él, se esperaba más respeto a la legalidad y creo que este señor entre en una gran deuda con el país. Linda Rivera, TCC Noticias.